¡Vamos! ¡Esa estúpida luz no cambia! ¡Vamos! ¡Apúrense! ¡Hey! ¿A dónde van? ¡Vamos a la iglesia! ¡Pecamos y vamos a confesarnos! ¡Nosotros también! ¡Vimos la foto de una mujer desnuda! ¡Le dimos la coneja! ¡Sí! ¡Si nos morimos, vamos derecho al infierno! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Mataron a Kenny! ¡Tenía pecados que no confesó! ¡Y nunca tomó la comunión! ¡Está jodido! ¡Tenemos que llegar a esa iglesia antes de morirnos! ¡Sí!